Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. La ofrenda de la viuda. Evangelio de Lucas, capítulo 21, del versículo del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Más ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Al leer los evangelios y familiarizarnos con la vida de Jesús y sus enseñanzas, encontraremos un caudal de bellas y ricas lecciones que pueden ayudarnos grandemente en nuestra vida cristiana. Jesús se encontró con diferentes tipos de personas a través de su vida terrenal. Gente rica, pobres, educadas y de diferentes niveles sociales. Podemos ver también el trato de Jesús para con todos. En el relato de Lucas, sobre la viuda, la Escritura no dice quién era esta mujer, cuál era su nombre, de qué tribu descendía. Solo se nos dice que era una viuda pobre. ¿Cómo Jesús sabía que esta mujer era viuda? Sabemos que Él tenía todos los atributos divinos de Dios. Y por lo tanto, sabía todas las cosas. No hay nada que pueda escapar la atención de la presencia de Dios. Jesús, anteriormente a este pasaje, advierte a sus discípulos de esta manera. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 46 y 47. Guardaos de los escribas, que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Dado que se aproximaba la Pascua, el templo estaba lleno de gente procedente de todos los rincones de Israel. Vía a los ricos que echaban las ofrendas en el arca, y también a una mujer viuda muy pobre que echaba su ofrenda. Versículos 1 y 2. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. Echó más que todos, aunque era poco comparado con los ricos, pero era todo lo que tenía. Lo primero que Jesús observó es que los ricos echaban mucho dinero. Sin embargo, no despertó su admiración como más tarde hizo la ofrenda de una viuda pobre. La razón estaba, como Jesús explicó, en que las ofrendas de estos ricos no representaban ningún sacrificio para ellos, sino que daban de lo que les sobraba de su abundancia. Fue entonces cuando se acercó una viuda para presentar su ofrenda. Pero antes de que consideremos lo que hizo, debemos recordar algunos detalles sobre la vida de estas mujeres en la sociedad judía de los tiempos de Jesús. Lo primero que notamos es que Jesús mostró mucho interés por la situación de las viudas. La razón estaba en que una vez que sus maridos morían, ellas quedaban en una difícil situación de desamparo y abandono. Ya sabemos que en el mundo antiguo no existían pensiones para las viudas ni seguro social alguno. Además, era muy difícil que pudieran entrar en el mundo laboral. Así que, a no ser que dispusieran de medios económicos propios, su vida se volvía muy complicada. Por supuesto, si tenían algún hijo mayor o parientes que se hicieran cargo de ellas, podrían pasarlo menos mal. Resumiendo, la condición de las viudas era muy dura y no era de extrañar que, como resultado de su necesidad y desamparo, muchas de ellas fueran llevadas a una mayor dependencia de Dios y a un uso más constante de la oración que la mayoría de nosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 38. Aunque esta viuda era pobre materialmente, fue rica para con Dios. Aunque tenía una vida triste, tal vez, y de poca importancia para la sociedad, tenía algo de mucho más valor que el dinero y las cosas perecederas de esta vida. Tenía fe, por lo tanto, confiaba en que Dios no la iba a olvidar. Tenía esperanza, por lo cual, no dudó en ningún momento deshacerse de sus dos únicas monedas. Estaba haciendo tesoros en el cielo, donde estaba puesta su esperanza. No hagáis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompe, y donde los ladrones no minan ni hurta, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompe, y donde los ladrones no minan ni hurta. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Aunque llevaba una vida dura y difícil, tenía riquezas espirituales de gozo y de esperanza. Esta viuda tenía su fe y su esperanza puesta en Dios y lo demostró con sus hechos. Jesús no pasó por alto la obra de esta pobre viuda y la reconoció allí ante los demás. Debemos recordar también el importante principio que el Señor nos enseñó. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. La buena administración de los pequeños recursos que Dios ha puesto en nuestras manos nos capacitará para recibir del Señor responsabilidades más grandes. Lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús que llamó a sus discípulos para que se fijaran en ello. Seguramente, para el resto de las personas allí presentes, la ofrenda de esta mujer pasó desapercibida y carecía de importancia, pero no para Jesús. Es interesante notar que a pesar de los graves abusos que se cometían en la religión de Israel, el Señor veía y valoraba la devoción genuina que se daba entre muchos individuos particulares. Luego Jesús hizo una afirmación sorprendente. Esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo podía ser si muchos ricos antes que ella habían echado mucho? La razón está en que el Señor no mira la cantidad del donativo, sino el corazón con que se da. Lo primero que percibimos de la ofrenda de esta viuda es que dio todo lo que tenía. Y en ninguna parte de la ley se exigía tal cosa. Por lo tanto, su ofrenda fue voluntaria, no por obligación o bajo presión. Pablo exhortó a los creyentes en Corinto en el mismo sentido. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 5 Como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ya hemos dicho que Dios mira al corazón del dador. Por eso, si primero no hemos puesto todo nuestro ser sobre el altar para él, todo lo demás no tendrá ningún valor. El hecho de que la viuda entregara todo su sustento implicaba necesariamente que confiaba y dependía enteramente del Señor. Pablo elogió el ejemplo de los macedonios en este mismo sentido. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5 A sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No olvidemos que Dios en realidad no quiere nuestro dinero, sino a nosotros mismos. Y esto fue precisamente lo que tuvo de especial la ofrenda de esta viuda. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios, capítulo 23, versículo 26 La mujer amaba al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y por eso entregó todo su dinero. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a su generosa ofrenda? Con su ofrenda la mujer expresó su convicción de que todo lo que tenía le pertenecía al Señor y que Él es digno de todo. Por eso se lo ofreció con todo su amor. La viuda dio todo su sustento. No dio de lo que le sobraba, como habían hecho antes que ella los ricos, sino que entregó algo que necesitaba para vivir. Algunas veces podemos sentirnos tentados a pensar que sólo los ricos deben dar. Pero en este pasaje, Jesús centra toda su atención sobre la ofrenda de la viuda pobre. Dios no priva a los pobres del gozo de compartir con otros de su pequeña porción. Tomemos como ejemplo a los macedonios de los que escribía Pablo, que aún estando bajo pruebas y tribulaciones, aún así fueron generosos en sus ofrendas. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2 Y otro tanto podríamos decir de la viuda de Sareta de Sidón, que tenía que raspar el fondo de la tinaja, pero que aún así entregó lo que tenía el profeta. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 Sin lugar a dudas, la viuda dio lo mejor que tenía. De hecho, dio todo lo que tenía. Tampoco hay duda de que la viuda dio generosamente. De hecho, algunas de las ofrendas del templo iban destinadas a las viudas y a los pobres. Por lo tanto, esta mujer, a pesar de su extrema pobreza, se mostraba generosa con los demás. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Isaías, capítulo 32, versículo 8 Con el fin de inculcar a los corintos los benditos resultados de la generosidad, Pablo empleó una metáfora sacada de la agricultura, la de la siembra y la siega. Por medio de ella, muestra que la sustancia dada ni se pierde ni se desperdicia, sino que se transforma en una abundante cosecha. Es una ley inmutable de la naturaleza que, si un labrador se siente remiso a separarse de su grano y siembra escasamente, tendrá que sufrir el desengaño de una miserable cosecha. En cambio, una siembra abundante producirá una cosecha abundante. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 Por otro lado, no debemos ofrendar pensando en la recompensa, sino en el beneficio del reino de Dios y de aquellos que están necesitados. Cuando no lo hacemos de esta forma, la ofrenda se vuelve egoísta y deja de ser agradable a Dios. No olvidemos que las bendiciones de Dios no se compran, son siempre por gracia. Meditemos bien sobre nuestras verdaderas motivaciones al ofrendar. Algunos no dudarían en acusar a esta mujer de no hacer previsión para el futuro y de que al ofrendar de esta manera, estaba poniendo en serio peligro su ya maltrecha economía. Y es cierto que para las mentes racionalistas no puede ser entendido de otra manera, pero ella, en su condición de viuda, era una mujer que confiaba y dependía absolutamente de Dios y de su provisión. Vivir por fe requiere conocer y confiar en Dios. Solo de esta manera podemos llegar a ser libres del temor que nos produce la posibilidad de llegar a perder la seguridad y las comodidades que pensamos que el dinero nos ofrece. Para esto es necesario confiar en la palabra de Dios que ha prometido cuidar de aquellos que buscan su reino en primer lugar. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ofrendamos correctamente, esto es algo excelente y muy agradable a los ojos de Dios. Al ofrendar debemos tener a Cristo y su entrega por nosotros como nuestro ejemplo supremo. Efesios, capítulo 5, versículo 2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificia a Dios en olor fragante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículos 12 y 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!